Góceme, compadre, góceme La luna se está peinando Pongo a hacerle caso a mami Me metí en tremendo lío Canzón de los tambores Se me alegra esta vaina Y al sonar da la caña Pongo me gusta mirar Los barcos en la bahía Sé que por mí solo siente Una sincera amistad Tu ingenuidad me convence Que te mi triste verdad Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Que tú solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Ese toro enamorado de la luna Con este ritmo puede gozar Con Luis Morales de Panamá ¡HOLF suspected! ¡HOLF Federation! ¡Folikyorsun!